Todos me mandan a John a comprarme una salsa ¡John! Le llame a mami Ve a comprarme algo Ya, 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 yo sé Déjame a lo cuarto ¿Tú sabes qué? Oye, lo te he dicho todavía Lo de la salsa ¿Qué? ¿Cómo tú sabes? Ah, no, a ver, ya me recuerda a este día Estos muchachos que me saltan con cosas a veces Que yo me quedo pensando Mira acá, yo como la sabes Cuento ¿Cómo yo supe que era lo que mamá me iba a mandar a comprar? El colmado ¿Cómo yo supe que ella también me iba a mandar a comprar algo? Bueno, yo parezco que tengo un don Ahora voy yo a sacarle el beneficio del don Si no me dan cuarto, no le digo nada Y alguna gente se lo va a decir está gratis Porque yo lo que quiero es saber de ellos Ay Dios mío ¿Qué hago? ¿Le tiro o no le tiro? Simple Mándale ese mensaje que tú quieres Dile hola ¿Hola a ti? Ese es el tigre de tu vida, ese es tu cross Oye, oye, este Mándatelo Pero tú no sabes a quién tú quieres A quién yo le quiero mando un mensaje Oye, no huele chino, hombre Porque los vecinos son muy chimosos Pero yo sé ¿Eh? Él no tiene cuadritos Él no es blanquito Y entonces Mándale ese hola Mija, pero dime tú Dime tú Cómo tú sabes todo esto Porque yo a ti ni te conozco Yo tengo un don de eso Yo tengo un don Sí, escríbelo Lola Pues, entonces aprovechando este don que tú tienes Ajá Yo voy a ser rica No Te voy a dejar con esas dudas Toma amorita ¿De dónde sabrá ese muchacho todo eso? Eso está raro Pero me voy a llevar ahí Y le voy a mandar el mensaje ¿Tú vas acá? Yo no le cobré Es más, ya A toda esa gente que yo vea Le voy a cobrar eso Te voy a decir Tengo un pensamiento tuyo Me tiene que dar 50 o 100 Y dime Yo no le cobré a esa muchacha Vamos a ir aquí en Jalle Para acá Mira Yo soy secreto tuyo ¿Tu secreto? Sí Si me das 50 te doy yo ¿De dónde te voy a dar 50? Si yo no tengo ningún peso Ah mira, a ver Te lo voy a decir hasta de gratis Mira Es un consejo que te voy a dar Yo sé que tú eres bailarina Que tiene un concurso Y lo estás pensando Para ver si va a entrar Si o no Tú sabes bailar muy bien Tú lo que echas le ganas Pero espérate ¿Cómo mierda? Tú sabes tanto de mí Ah, pues yo tengo un don de eso Yo no puedo dar mucha luz de eso Oye Si tú me estás espiando es a mí No ¿Y cómo? ¿Y con qué? Más de darle mucha ganas Nada más te digo oye Nadie a ver los 50 ¿Cómo que te echas más que tú sabes tanto de mí? Estres espiándome que tal Es que esa tipa hay que subir de una vez a su casa Es que lo que es Y de una vez ponerla clara de esto Es que no Es que no No te puedo joder como joder ya lo Tú estás como raro No puedes hacer pedidas para acá Porque tú No te mencionas una mujer y bailas Y tú Loco ¿Qué lo que? Loco Loco Sai de closet ya ¿Cómo que saiga de closet? Pero ese tigre es muy hombre Sai de closet Pero yo creo que tengo un don de eso No, ese tigre es muy hombre Yo te lo digo Mira Tengo un don de eso Sai de closet Nosotros te aceitamos ¿Cómo que es? Vea Es un hombre que hay ahí Es mío ¿Eh? Pues yo sé ¿Y tú sabes qué? Yo tengo un don de él ahí mente Y se lo que tú estás pensando ¿Qué yo estoy pensando? ¿Tú te enamorado de él? No, ese es un hombre Deja de relajo Comer Bueno Eso es muy hombre Mira a ver su nombre Hasta aquí Hasta aquí llegó mi trabajo Suéltame, espera No, no, no Hasta aquí llegó mi trabajo Vea acá Mira, yo te voy a decir una cosa Yo no sé cómo es supo eso Espero que me guste Eres tú de verdad ¿Tú es? No, mira Echa para allá Mira, vea Hasta aquí Mira, vea La mitad tuya y mía Vea Vea Echa para allá Cuidado si me toca Para no explotarse aquí No, no, no No, no No relajes con eso Echa para allá ¿En serio? 10 años de amistad ¿De verdad? ¿Por un niño que dijo la verdad? ¿Tú ves? No violencia contra la mujer No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Hay que darte muchos detalles No, no No, no Tú seguro estabas ahí Ah, ella hay cámara Ella hay cámara Ella hay cámara, oíste Ah, pues fue el video que tuviste Ah, fue el video, eh Que yo te leo la mente Yo tengo un don de eso, eh Eh Tú lo que estás loco, muchacho ¿Y esa chancleta la compraste tú allí? ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Cómo que tú sabes? Yo no sé, si yo nunca te había visto Mmm, para mí que tú Tú tienes Facebook mío, que tú prestas los mensajes No, oye, yo tengo un don Yo le he dicho la cosa a todo el mundo A un pájaro allí y se le declaró a la menina Exacto, oye Pero esto es lo que estás fallando viejo A eso no le puedes sacar igual que se dice rico ¿Por qué no le vas a sacar? Tú sal conmigo para que tú veas que no vas a tener que ser obligado ¿Qué? Oye, le cuándo una cortora Que nos vas a dar de entregar esto Pero espérate Tú no me vas a dar con mi chica y mire No, yo no te voy a hacer así Mitá, mitá ¿Pero y qué sabes? Ya, tú vas Mitá, mitá Mitá, fiti fiti ¿Pero tú vas? Pero que sabes de verdad que tú le digas lo que están pensando Sí Porque si tú bailes ahí tú no lo quieres y nos bajan algo hoy Pues ya tú sabes, vamos, nos veis ¡Gracias! ¡Gracias!